La selección mexicana venció por 2 a 0 a El Salvador en el partido de la sexta fecha del octogonal de las eliminatorias Qatar 2022. El tricolor se consolida en el primer lugar y cada vez está más cerca de sellar su clasificación a Qatar 2022. La escuadra dirigida por Gerardo Martino se impuso en la cancha del Estadio Cuscatlán con gol del defensa Héctor Moreno, 30, y el delantero Raúl Jiménez, 90 más 2, de penal. Pese a realizar 8 variantes con respecto al encuentro ante Honduras, el tricolor no desentonó y fue el claro dominador de las acciones. En la selección local, Mario Jacobo se fue expulsado en el minuto 48, mientras que en México vio la roja el defensor Néstor Araujo cuando se cumplió el minuto 67. Con este resultado la selección mexicana acumula 14 puntos y se mantiene como líder de la clasificatoria de la CONCACAF. En tanto, El Salvador se quedó con 5 puntos que lo dejan en el fondo de la clasificación junto a Jamaica y Honduras. La derrota de dos por cero sufrida por la selección salvadoreña en el Estadio Cuscatlán en la fecha 6 del octagonal hacia el Mundial de Qatar 2022. A ver, no nos pongamos fatalistas, acaba de perder la selección salvadoreña contra uno de los equipos que son grandes candidatos para llegar al Mundial, habitual presencia de los mexicanos en las Copas del Mundo. Por supuesto que duele, por supuesto que queríamos que frente a esas más de 30 mil personas en el Coloso de Montserrat, poder cantar un gol del azul y blanco, poder ver por lo menos que los mexicanos sufrían en el momento del partido, en lo futbolístico obviamente, pero no ha sido el caso. El control del juego siempre lo tuvo la selección mexicana, controló los tramos del partido. El 4-3-2-1 que intentó el equipo de Hugo Pérez, pues no funcionó frente al 4-3-3. Muy bien parado del equipo de Gerardo, el Tata Martino, el técnico argentino de los aztecas, que finalmente ha sacado una victoria en el Coloso de Montserrat. Una victoria que deja a México único y súper líder del octagonal después de seis jornadas. Tiene 14 puntos, mientras que El Salvador, atención, desciende a la penúltima posición del octagonal con cinco unidades. Se queda casi en el sótano. El único que está peor que nosotros es Honduras, que la está pasando súper mal, solo tiene tres unidades. Y Jamaica ha dado el salto a los mismos cinco puntos que tiene El Salvador. Sigue estando muy apretado hacia ese cuarto puesto, que es el de Repesca, que por el momento lo tiene Panamá con ocho unidades. Y allá arriba están los tres norteamericanos, los tres grandes favoritos para ir a la Copa del Mundo de Qatar, que son México con 14 puntos, Estados Unidos con 11 y Canadá con 10. Los goles de México llegaron al minuto 30 de cabeza por parte de Héctor Moreno y en el primer minuto de compensación, ya el 90 más uno, con gol de penalti de Raúl Jiménez. A ver, algunos momentos del partido importantes. Por ahí una jugada al minuto 18 de Enrico por izquierda, que logró Dueñas lanzar un centro peligroso. Lo rechaza la asaga mexicana y después viene un tiro cruzado de Alex Larín, que pasó cerca del poste izquierdo de Guillermo Ochoa. Después de eso, pues vino al 30 una tapada de Mario González en un rellazo de fuera de área de Charly Rodríguez. En ese tiro de esquina justo llega a cabecear Héctor Moreno, el zaguero del Monterrey. Insisto, lo hace con demasiada facilidad frente a la defensa salodreña y con eso nos fuimos al descanso perdiendo uno por cero. Todo comenzó fatal en el segundo tiempo porque hubo una tarjeta roja para Mario Jacobo. Qué partido de pesadilla para Mario. Él es jugador de Alianza Fútbol Club, debutaba con Selección Nacional y lamentablemente lo expulsan en una acción contra Funes Mori. Lo bota cuando el delantero mexicano iba ya a enfilar solo contra Mario González y el árbitro Drew Fischer de Canadá, pues decía expulsar a Jacobo. Hace ajustes Hugo Pérez, coloca a Lisandro Claros como central junto a Vigil. Tiene que sacrificar a un contención, que en este caso fue Darwin Serén. Y al 57 sale Joaquín Rivas, no fue el partido de él y entró Walmer Martínez. Sorprendió un poco al 63 el Tata, Martino, porque hizo tres cambios. Sacó a Funes Mori, a Orbelín Pineda y a Osvaldo Rodríguez y entraron Raúl Jiménez, Héctor Herrera y Gallardo. Le cambia un poco el mapa al 66 porque hay una expulsión contra Néstor Arauco por un codazo sobre el Cacho Larín. Cambia completamente el partido, suben los ánimos de la selección salvadoreña, hace un ajuste el Tata, saca el Choc y Lozano, que no estuvo cómodo durante todo el partido. Entra el Chaca Rodríguez para darle estabilidad en la zona derecha de la defensa mexicana y luego hace un triple cambio. Esta vez Pérez, al minuto 76, ingresa con tensión Marcelo Díaz en lugar del Clavito Portillo, muy bencastado. Amando Moreno por Marvin Monterrosa y Joshua Pérez por Brian Tamacas. No logró despertar eso a la selección salvadoreña. Está un poco más en campo rival, pero nunca pudo realmente meter peligro en el pórtico de Guillermo Ochoa. Al minuto 81, en cambio, quien sufrió fue El Salvador, pero logró taparle un mano a mano de gran manera Mario González al Tecatito Corona a pase de Jiménez. Hasta que al minuto 90 más uno, hay una jugada de contragolpe de Jiménez. Va entrando al área, se barre por detrás vigil y hace contacto con la pierna del rival, al mismo tiempo que con la pelota, a mi forma de ver, y es penal. No podemos decir que la jugada fue un regalo de parte del canadiense porque no fue así, fue penal y lo llegó a cobrar de gran manera el jugador del Wolverhampton. A ver, haciendo el resumen entonces, ¿la selección está eliminada? No. Está séptima, tiene cinco puntos, está tres de Panamá, que está en el cuarto puesto, que es la ubicación de repechaje. ¿Está eliminada? Todavía no. Ya se jugaron seis jornadas de las catorce, solo quedan ocho partidos. Sin embargo, la etapa que viene en noviembre va a ser realmente complicado porque El Salvador tiene una ruta realmente difícil. Vamos a ver, todo empezará el 12 de noviembre cuando recibamos en el Estadio Cuscatlán a Jamaica. Así que hasta entonces, dejamos hasta aquí el análisis. Sigue el azul y blanco. Bueno, así llegaba el árbitro difícil y también, por supuesto, el ingreso de una selección mexicana que vistió todo de blanco y nuestra azul, ya decíamos, con las variantes debido a que a las lesiones. Un primer tiempo en donde México empezó a apretar desde el inicio, en donde empezó a bañarnos de centros sobre el sector del área pequeña que estaba en Chukinozano, que se movía por el sector de la derecha cuando le anticipó muy bien al Cacho Larín, que tuvo mucha actividad por izquierda en el Cacho Larín en un momento dado. Enrico Dueñas, que demostró también que hay que seguir trabajando con este número de 20. Este disparo que se iba cerca del poste izquierdo, Ochoa, que intentó nada más mirarla, porque aquí está el despeje, le llega al Cacho, que tuvo otra similar a esta en el segundo tiempo, pensé que le iba a pegar y se metió y luego iba a meter el centro. A ver, Monterrosa por momentos intentando ser la manija, Tamaca por el sector de la derecha, o sea, la idea, el patrón de juego siempre se mantuvo, o sea, pero no funcionó, México esperó y lo hizo de mejor manera. El tuñerito de Brian Tamacas, después con la tarjeta amarilla, un disparo, Mario González, que es el arquero titular. No pongan otro, o sea, no tengo nada contra nadie, no pongan otro porque es el arquero de la selección, por el momento ha demostrado estar en todos lados, menos acá. Y acá es donde hablábamos hace un ratito, miren, tiro a esquina, se eleva a Moreno, un minuto treinta, ya vamos a ver la repetición, ahí estaba Caramelo, por cierto, que ayer lo entrevistaron. Miren, un hombre en el primer poste y en el segundo no hay otro, y si ponían otro ahí, que era la vieja táctica del fútbol, así como estaba sobre el primer poste, y no sé si hubiera despejado, no sé si hubiera evitado, pero era para poner, esa táctica también se puede utilizar, también se puede utilizar, pero bueno, después de la guerra, somos todos generales. Está el disparo potente, bien, Mario abajo, había un desvío, por ahí salía, ya veíamos a Mario Jacobo también, que salía como central y que tenía una dura prueba. El Tata Martino que empezó también a revisar, Hugo, que empezó a llamar a las indicaciones, el público que se metía en la actividad de tratar de alentar al azul y blanco. Muchísima gente ayer en el Corozo de Montserrat, y se venía la segunda mitad, una segunda mitad en donde no iba a variar absolutamente nada, con una selección que empezó a llegar, pero nos metimos en problemas. No sé, no sé si fue muy rigorista con esta expulsión sobre Mario Jacobo, el árbitro. Si hay una falta, si hay una falta, Mario le dice, yo no soy el último hombre, no soy el último hombre, le señala, pero ahí, bueno, tuvo que rearmar todo el sector defensivo, el técnico Hugo Pérez, Elizando Claros, que tuvo que aparecer y junto con Vigil, ¿no? Elizando Claros, que jugó en el Preolímpico también, ¿no? Sí. Exactamente, y se conocía también parte, ¿no?, de lo que quería Hugo Pérez. Bueno, se iba Joaquín y me mandaba las sustituciones, ingresó por ahí a Mando Moreno, ingresó también Joshua Pérez, y la selección de México que se había encontrado con esta expulsión. A esto voy. A partir de este momento, a partir de la expulsión de Néstor Arauco, con un contacto directo sobre el rostro de Cachorani, entonces a partir de este momento quedamos en igualdad de condiciones. El partido era 10 contra 10, y nosotros no pudimos tampoco tratar de sorprender. Tuvimos pasajes, leves pasajes, de buen fútbol, pero hasta ahí. Una selección de México que también había ingresado a la cancha con 8 cambios, o sea, con 8 jugadores distintos, con el último partido del Tata Martino, y que también nos puso y nos metió en problemas. Por ahí una entrada durísima en el medio, que se venía Silva Marvin, ingresaba, ¿no?, a Mando, y ya había ingresado Walmer Martínez también por Joaquín, con la idea de cambiar, ¿no?, un poco el resultado. Después Silva, esta, esta, una muy bonita jugada, y que viene el achique por parte de Mario. Ahí se equivocó este cantito, porque me parece que era para... Aquí está, mirá, la evolución perfecta de Héctor de Rueda. Y ahí, la quiere tocar por encima, era por encima, no trata de colocar sobre el achique del arquero. Y después esta, que bueno, Jiménez, que estaba en la cancha, fue un mori, por cierto, sigue estando en dedo con esta selección mexicana. Y se venía a la barrida, la barrida, me vigí, listo. Y minuto 90, ¿qué? Más uno, más dos. A pesar de los reclamos, ahí estaba el contacto sobre el pie de apoyo, ¿eh? Miren, miren, ahí está el contacto, ¿eh? Y se paró, Raúl Jiménez, por ahí algunos láser, ¿no? Y, bueno, la definición, esta, miñita en el Wolverhampton, ¿eh? Se puso nervioso. Nerviosísimo. Nerviosísimo para definir. Dos a cero y, bueno, como dijo Hugo Pérez, ¿no? La frase, que seguramente ya la tenemos. A dar vuelta la página. A dar la página. Claro, solo que ya venimos dando vuelta la página. Ya se acabó el libro. Ya se acabó el libro, ya vamos por tres libros juntos y las páginas siguen dando vueltas. Pero bueno, aquí está la definición, la definición, dos a cero. Intentamos, quisimos, buscamos, no alcanzó, ¿eh? Y la selección, el de México, el líder de la octábola, ¿eh? Así las cosas, el Tata, que después yo no sé. Un paraguas. Lo que pasa es que no se hace, no, pero eso no se hace. No, claro que no. Eso no se hace. Claro que no. Necesitaba en ese momento. Eso es una falta de respeto. Y esto otro también. Así que, una falta de respeto para... Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que a su buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.